¿Qué es el folclore? Una de las cosas maravillosas que le puede pasar al cancionero popular, al folclore en particular, es dejar una herencia. Hoy los jóvenes han abrazado, muchos jóvenes se han abrazado con muchas ganas, con mucho amor, con mucho profesionalismo. En el caso de Luis Garzón, un muchacho tucumano, 18 años, se ha comprometido con esto de lo que es el folclore. Bueno, nosotros contentos. Luis, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, muy buenas tardes, muy bien, contento de poder estar acá visitando Salta. Y bueno, contento por esta oportunidad que nos están dando y acá difundiendo lo que hacemos, nuestra música. Bueno, celebraste hace poquito tiempo 10 años de canto en Tucumán. Así es, el 21 de diciembre estuvimos cumpliendo 10 años de carrera y el 20 de diciembre estuvimos festejando en el Teatro del Consejo de Liberantes en Tucumán y a sala llena. Estuvimos presentando ahí parte de lo que fue el disco Sueño Infinito, parte de lo que fue mi primer disco también, que marcó también mi carrera y parte de lo que se viene ahora pronto del tercer disco. Bueno, hay cosas muy puntuales que habría que destacar. Yo quiero que me digas el estilo que tiene el folclore que estás realizando. Hacemos folclore, digamos, moderno, digamos, en ese tipo fusión, pero siempre manteniendo lo que es la esencia del folclore. Lo que sí, digamos, implementamos instrumentos nuevos como guitarra eléctrica, batería, bajo, pero siempre manteniendo lo que es la esencia del folclore. ¿Tenés algún referente en particular, Luis? ¿Te gusta algún cantor en particular en el que vos te reflejas o es algo muy tuyo, muy particular? O sea, mis padrinos son Guti y Roberto Carabajal y, bueno, un poco me siento influenciado por ellos y, bueno, por también varios artistas populares. Trato de escuchar y aprender cada día de ellos también. Bueno, Tucumán y Santiago Galestero están muy pegaditos, ¿no? Hay una gran influencia y una gran aceptación entre ellos, por supuesto, claro que sí. Pero, bueno, vamos a poder disfrutar, vamos a ver. Primero quiero que me digas el disco que estás presentando. ¿Cómo se llama? Este disco se llama Sueño Infinito, es mi segundo material y el último que estamos presentando. Bueno, es un sueño infinito, como quien lo dice. Yo creo que estas cosas tienen mucho que ver, tienen mucho que afincar en estos lugares. Bueno, yo los invito a que lo disfrutemos, Luisito. Yo creo que ustedes también lo van a poder disfrutar. Señoras y señores, aquí en Vivir lo Nuestro canta Luis Garzón. Yo creo que ustedes también lo van a poder disfrutar. Con su sonrisa me espera cuando comienza el carnaval. La alba que está perfumando las cajamentas a chirrear. La tierra está bien regada, todo está listo, vamos a challar. Cuando febrero se asomar, va el tiempo del carnaval. Vibran las riojas, la más hermosa que está a challar. Bien chumado, enharinado, enamorado, va a terminar, va el carnaval. Si el día promete la cola, seguro él no hace faltar. También capaz que una moza y con su ayuda me enamorar. Y si la suerte se olvida, de este cantor hay que de andar. Voy a esperar todo el año que vuelva pronto mi carnaval. Cuando febrero se asomar, va el tiempo del carnaval. Vibran las riojas, la más hermosa que está a challar. Bien chumado, enharinado, enamorado, va a terminar, va el carnaval. Bien chumado, enharinado, enamorado, va a terminar, va a terminar, va a terminar, va a terminar, va a terminar. Mi pobre corazón, que tuyo fue, y hoy ya no es más. Mucho lo hiciste sufrir, y no quiere saber ni un poquito de ti. Si culpable soy yo, me enamoré, sin comprender. Ciego de pasión no vi, que escondía tu piel, este amargo de ayer. Hoy me iré, me alejaré, y nunca más volveré. Mi corazón es herido, y no quiere saber ni un poquito de ti. Hoy me iré, me alejaré, y nunca más volveré. Mi corazón es herido, y no quiere saber ni un poquito de ti. Mi pobre corazón, que tuyo fue. Y hoy ya no es más, mucho lo hiciste sufrir, y no quiere saber ni un poquito de ti. Hoy me iré, me alejaré, y nunca más volveré. Mi corazón es herido, y no quiere saber ni un poquito de ti. Hoy me iré, hoy me iré, me alejaré, y nunca más volveré. Mi corazón es herido, y no quiere saber ni un poquito de ti. Hoy me iré, me alejaré, y nunca más volveré. Mi corazón es herido, y no quiere saber ni un poquito de ti. Mi corazón es herido, y no quiere saber ni un poquito de ti. Ni un poquito de ti, ni un poquito de ti. Ni un poquito de ti, ni un poquito de ti. Mi corazón es herido, y no quiere saber ni un poquito de ti. Mi corazón es herido, y no quiere saber ni un poquito de ti.